Música Ay, 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 y la negra soledad Ay, 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 y triste muy pensativa Ay, 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 y la negra soledad Ay, 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 y triste muy pensativa Porque tuvo que remendar la pollera colorada No sé a dónde estaba bailando Allí fue que se la riquieron Ya se le acabó la bulla A esa negra zarabulla Se dejó de bailar la bulla Y se puso a remendar Música La bolanda es pollera colorada La tibitica es que la tiene redes de metal ¿A dónde va si no puede bailar? La tibitica es que la tiene redes de metal Ay, 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 y la negra soledad La tibitica es que la tiene redes de metal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!